Ah, este está chido, de una vez hay que hacerlo debo del rifle. ¿Qué nivel somos? Ahí te dice, ponle en el árbol de habilidades y dice cazador, el mío dice berserker. ¿Se acuerdan de los stacks? Sí. Ah, pues, hay una misión que se llama matar a esta silla. No, la aventamos, es nivel 20 o quieren hacer otra mientras. Está bien. No, mejor otra porque ese me hace que... Esta. Lo peor de vivir aquí fuera no son los ataques de los stacks, sino el tráfico. Y con... Y con ataques de los... Y con tráfico me refiero a esos cabrones de bandidos que se creen que tienen derecho a disparar contra todo lo que se mueve. Denle donde les duele. Destruye sus tanques de combustible para que dejen a los carreteras libres. Ahí está, es nivel 18, lo vamos a hacer sin ningún pinche problema. ¡Ay, cabrones! ¿Cómo hicieron esa madre? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú resiste el otro! Vamos a matar a los estúpidos bandidos. Mientras estos weyes se quedan ahí, comiendo a mocos. Dale, vámonos. ¿Dónde está el primer? Si es por acá, ¿no? Bebé. No, bebé, tú vete a nuestro lado. Perfecto, ya está. Activa esta madre. A ver, vete adelante, Boca, para que te empuje, güey. Vale, ahí vamos. ¿Ve? Todavía combinabas con ella, que en carencia de huevos, ahora puede15n. No, porque transporte. Transporte con martillero, güey. D, debe. no te digo debe estás en la parte o no estás en la parte no está en la parte no sé no es que es invitación no necesito un médico el pobre boca se quedó allá atrás ya está aquí güey ya está aquí ya fui demasiado caro estoy demasiado caro estoy grite grite estabas fuera de la parte no 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 porque en este caso la señas voy a ver está como chile daño gigante parece una mutante entre garrapata y cosas horribles me puede matar a una enanita son varias subete de vez acuera estoy subete hay que subir aquí para ganar vamos a la pista de este regreso hay que pasarlo en 30 segundos ya está ya está más más ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Vale a maro! ¡Vale a mi equipo! ¡Vale! Es que hace mucho que no lo hago, ¿verdad? Ay, pinche, se volvió a salir de la parte. No se salió del fuego. Ya se llama, nos salimos, volvemos a buscarlo. No, te lo invitamos. No, cabárate. Me sacó de la partida. Me sacó de la partida. ¡Qué invíces! ¡Gracias amigo! Es cabrón Amato, ¿de dónde? Lo bueno es que acabamos de pasar de una estación de un nuevo tú y se guardó lo que estábamos haciendo. Eso es feo. Súbete de B, tenemos que sacar ese logro para no tener que sacar. Ya lo tengo. ¿Cómo lo tratamos? Siendo rápidos en la pista. ¿Esto es una pista? No dispares de B, me distraes. Ok, ok. Ah, carajo. Me dices como te salga el logro de B. Sí. ¿Ya te salió o todavía no? No. No. Ya. Ya tenemos una mascota. Jajaja. ¡Qué jajaja! ¡Qué jaja! ¡Que jaja! ¡Qué jaja! Vamos a perder otra vez. No lo tienen que dar porque no, no, no tienen que dar, ca***. Ah, ya me lo dio, wey, Speedy González. Vámonos ya. Ah, es la entrada de esa mano, ah, ok, ya. Ah, se los dio, cabrones? No. Ah, son un chobo andando ustedes, ya, nunca me aburro con ustedes, nunca, wey. A ver, debe, deja que alguien se suba conmigo para sacarlo, wey. Eh, vente para acá. No, no, con X, wey. Pues sígueme ahorita, súbete boca, y sígueme, yes, y ya lo saca, wey. Lo van a pasear. No, pues yo le he oído al otro a sacarlo, ah, ya se fue. Sígueme, yes, wey, esto ya ha hecho, ha podido ver este dicho puerte de fuera, wey, para que lo sacas, síguelo, wey, y ya lo sacas. Pero síguelo sin chocar, wey, no está bien pedaciado. No, si chocaste la hiper mega recontrapellezca, wey, no puedes chocarlo una sola vez, eh. ¿Qué me va a llegar, wey? Ah, a ver si no me lo da agua, que me lo tienes que dar con carajo, no se mueve. Gracias. 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 Gracias.